La falta de una cultura alimenticia es la causa principal de obesidad, desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas en México, afirmó María Teresa Álvarez Ramírez, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, durante su conferencia, Buenos Hábitos de Alimentación. No comer porciones adecuadas a los tiempos, durante el día y sobre todo consumir comida chatarra y conservadores ha llevado a la población al ritmo inadecuado de alimentación. Más que todo debe de administrar bien sus alimentos y por ejemplo que esos alimentos sean más abundantes en la mañana, a mediodía disminuir un poquito sus porciones y en la noche disminuir casi mínimo, indispensable para que duerma adecuadamente. Su conferencia, dirigida a padres de familia para que alimenten adecuadamente a sus hijos, busca erradicar la desnutrición y obesidad entre la población. Debe de masticar adecuadamente, darle su tiempo, porque en ocasiones no le damos su tiempo, entonces para poder que los nutrientes sean liberados necesitamos darle cierto tiempo de masticar y para esto la digestión pues empieza por la boca y porque las enzimas le empiezan a dar este desdoblamiento de todos los principios activos que va a tener aquí en este caso van a ser proteínas, vitaminas, lípidos, grasas, minerales. México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial de personas obesas. Los costos económicos por atención médica a personas diabéticas o con enfermedades crónico-degenerativas derivadas de malos hábitos alimenticios superan el 50% de los recursos destinados al sector salud. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.